Creo que para todos nosotros es una alegría poder tener un colchón y un alivio en cuanto a nuestras deudas. Podemos invertir de manera más segura y podemos estar confiados que estamos protegidos con la ley de alivio de deudas. Sí, vamos a poder, en lo que entiendo, vamos a poder consolidar, vamos a poder unir productos financieros y tener la confianza de que todos van a estar en una sola deuda y descansar más. Gracias.